Música Tentando tu rostro, tu mirada de amor Y abrazarte con tenura, como siempre lo haces Y decirte que te amo, con los melodías que tú Quiero sentirte Jesús, como me enseñaste Quiero darte mi vida, como siempre lo haces Quiero sentirte ambas sagradas Quiero ser de mi vida, como siempre lo haces Quiero ser verteеля, como siempre lo haces Sin patrullar, yo quiero estar en mi corazón Contemplando tu monstruo, con tu mirada de amor Y abrazarte con ternura, como siempre lo haces Y decirte que te abro, como me lo dices Quiero servirte, Jesús, como me sellaste, Jesús Quiero darte mi vida, como me da